Amigos, estamos a escasas tres semanas del proceso electoral aquí en Jalisco y bueno, hoy hemos invitado a platicar a una política que ha crecido mucho en la escena local y que es la candidata a senadora por Movimiento Ciudadano. Me refiero a Mirza Flores. Mirza, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Oye, Bruno, qué honor venir a El Respetable contigo. Todos queremos siempre estar aquí, pero no siempre se puede, así que estoy aquí muy contenta. Mirza, muchas gracias. Preguntarte primero, ¿cómo va la campaña, Mirza? Ya tienes a escasos tres semanas de que sea la elección. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la campaña? La verdad, muy bien. Cada día toma más sabor. La gente está todavía más alegre. Ya empiezan ya aprender las campañas porque ya estamos ya menos de un mes, ya estamos, como dices, a tres semanas. Estoy muy contenta. Cuéntame, ¿cómo sientes a tus adversarios? Digamos, hay otras fórmulas al Senado. Una de ellas la encabeza en Morena, Carlos Lomelí. ¿Qué opinión tienes de él? ¿Cómo ha sentido su campaña de tu adversario? Yo sé que no vienes a hablar de ellos, pero me gustaría saber cómo lo ves tú que andas en la calle. Yo que ando en la calle, ellos no están dando la cara, no están haciendo campaña, no están cercanos a la gente, no van y se comprometen porque saben que no les van a cumplir y ellos solamente están como, digamos, atenidos en la hamaca, descansando en los programas sociales del gobierno de Morena. Como que dicen, al cabo, con los programas sociales vamos a sacar a votar a la gente. ¿Para qué nos ensuciamos? ¿Para qué nos despeinamos? ¿Qué necesidad de ensuciarnos los zapatos? Y están en la hamaca, lo cual me parece muy bien, porque eso es lo que ellos son. Estar en la hamaca, atenidos a lo que haga un programa social, cuando en realidad lo que la gente quiere es ver a su candidato tocándole la puerta de su casa, en el parque de su colonia, comprometiéndose con ellos, escuchando que necesitan. Y es lo que hemos estado haciendo Alberto Esquerillo. Somos la única fórmula del Senado de la República que no hemos parado de trabajar ni un solo día, Bruno, desde que empezó la pre-campaña en noviembre. Desde entonces no hemos dejado de estar escuchando a las personas, tomando nota de sus necesidades, haciendo nuestra agenda que nos va a llevar al Senado de la República y donde vamos a representar a las personas allá en la máxima tribuna de este país. Y la otra fórmula, la del PAN-PRI-PRD que encabeza el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo los has visto? Otros que tampoco vemos, el señor Ramírez Acuña, pues es lo que todos sabemos, representa la vieja política, representa represión, representa mal carácter, representa lo que Jalisco desterró desde hace 12 años. En Jalisco el PRI-AN-RD quedó fuera de las contiendas electorales, ganan más embajadas y consulados que elecciones. El PRI-AN-RD lo que hacen es, cuando lleguen a la Cámara o cuando lleguen al Senado, negociar sus votaciones con Morena a cambio de magistraturas, a cambio de jueces. Y bueno, mira, la fórmula de Morena, el doctor Lomelí y Rocío Corona ni se hablan, nunca los vas a ver juntos recorriendo el Estado, nunca los vas a ver juntos haciendo campaña. Y Paco Ramírez Acuña, bueno, si pudiera voltearle la cara a Natalia y negarla como Pedro negó a Jesús, lo haría y se me hace que lo hace. Ni se habla, nunca los vas a ver juntos, no traen una agenda en conjunto. Entonces, por eso creo que Alberto Esquer y su servidora, Mirza Flores, somos la única fórmula en Jalisco que va a representar a los jaliscienses. Alberto Esquer, ¿cómo sientes a tu compañero? ¿Es una fortaleza? ¿Cómo lo sientes? Después ya ves que le quitaron por unos días su candidatura, pero ¿cómo lo sientes ahora? Mira, la verdad es que hemos sido amigos y aliados en la política desde hace muchos años y es alguien con quien yo trabajo muy bien, porque los dos somos demasiado parecidos y aparte nos complementamos. Somos muy echados para adelante, somos muy trabajadores, somos ejecutivos, somos de tierra, somos de estar en la calle, somos de escuchar a las personas, somos de hacer gestión, cómo resolvemos las broncas que tiene la gente cuando llegamos a las comunidades y nos comparten sus problemáticas. Entonces, Alberto Esquer es un político muy completo, muy dinámico, muy ejecutivo y la gente cuando llegamos al interior del Estado lo quieren mucho por su trabajo. Es decir, somos personas, Alberto Esquer y Mirza Flores somos personas que nos hemos ganado nuestro lugar en la política por el trabajo que hemos dado. Oye, Mirza, en todo este movimiento telúrico que se dio al interior del Movimiento Ciudadano, mucha gente decía que te miraban como candidata de Zapopan a la alcaldía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo en este movimiento? ¿Qué pasó? A ver, la política es de momentos, pero también es de necesidades. Hoy Juan José Frangé está religiéndose como alcalde, hizo un extraordinario papel, es un hombre con el que yo todo el tiempo hago gestión, siempre que estoy en las colonias, que aparte es todas las semanas, que escucho necesidades, todo lo traduzco a trabajo ejecutivo que hago con Juan José Frangé y hacemos muchísima gestión para las colonias y para las calles. Todo lo que escuchamos de la gente lo traducimos a hechos. Entonces, claro, como soy la diputada que más veces me he reelegido en Zapopan, pues la gente de manera natural ya me veía como la siguiente candidata de forma natural a Zapopan. Pero hoy se dan las condiciones de que Juan José se reelija y se dan las condiciones de que mi experiencia, ya nueve años siendo legisladora, me permita posicionarme para hacerse senadora de la República. Primero, por la experiencia que he acumulado y segundo, porque tengo ya las credenciales para poder llegar a este espacio de tanta importancia. Imagínate, Bruno, hoy nuestro país requiere de voces fuertes, de voces que representen a Jalisco. Hoy nuestro país está en un momento crucial en donde los gobiernos de Morena pretenden desaparecer las instituciones. Pretenden debilitar la democracia y fortalecer un presidencialismo de ocurrencias. Y lo que tenemos que hacer en el Senado de la República es levantar la voz por Jalisco, defender nuestras instituciones. Se tienen que fortalecer las posturas del federalismo. ¿Cómo vamos a defender la soberanía de Jalisco? Y desde ahí tiene que ser gente con mi perfil, con experiencia, con una voz firme, con preparación, pero también esta forma de hacer política que he aprendido a hacerla, que es de hacer puentes. Porque una cosa es levantar la voz de manera enérgica para defender a Jalisco y otra cosa es también tener puentes con todos los grupos parlamentarios, Bruno, para poder llegar a acuerdos que le beneficien a nuestro Estado. Y en eso me he especializado. La verdad es que soy muy buena cabildeando cosas para Jalisco, consiguiendo recursos para Jalisco y defendiendo iniciativas de ley, presupuesto para Jalisco. Entonces, pues, digamos que la política es de tiempos y hoy la coyuntura permite que mi experiencia llegue al Senado de la República. Mirza, aprovechando que tú estás ahí muy adentro de todo este movimiento, la dinámica que se está dando al interior de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó con Maynes, el candidato presidencial? De repente como que sentíamos que no era muy bien recibido en Jalisco y de repente pues todo el apoyo para Maynes aquí en Jalisco rumbo a la elección. ¿Por qué este viraje, este cambio de actitud? La verdad es que nosotros siempre hemos estado muy concentrados en Jalisco. Hemos estado muy concentrados en que Pablo Lemus sea un candidato fuerte, sólido, acuerparlo, acompañarlo en todo este proceso de la campaña. Nos hemos concentrado mucho en que los candidatos a alcaldes y alcaldesas, lo mismo, estén fuertes en sus municipios, les demos acompañamiento, los candidatos a diputados y diputadas federales, lo mismo las candidaturas a las diputaciones locales. Nos hemos concentrado mucho en Jalisco, pero esa es nuestra historia. Tenemos ya desde 2009 que le dimos una vuelta de tuerca a la forma de hacer política y sí, perdón, nos hemos concentrado en Jalisco, nos hemos regionalizado, pero nunca le hemos dado la espalda a Jorge Álvarez Maynes, eso sí tiene que quedar muy claro. Nunca le hemos dado la espalda y mucho menos hemos dejado la cruz de nuestra parroquia. Siempre hemos ido a naranjas, siempre hemos trabajado con las agendas que a Movimiento Ciudadano le han caracterizado y en mi caso, pues Jorge tiene siendo nueve años literalmente, nueve años siendo mi amigo porque fuimos compañeros en la legislatura número 63 en la Cámara de Diputados en 2015 a 2018 y de nuevo ahora de 2021 a 2024 volvimos a ser compañeros diputados federales. Entonces hay alguien que conoce a Jorge, soy yo. Y es un joven muy valiente, es muy entrón, es un cuate, te lo juro Bruno, de una inteligencia excepcional. Entonces no es que haya habido un viraje, volviendo a tu pregunta, es que estábamos muy concentrados en hacer muy fuerte el proyecto de Movimiento Ciudadano Jalisco porque eso requiere nuestro estado, que estemos muy concentrados. Pero ahora que ya Maynes anda ya muy de gira y creciendo, pues es más bien como ahora que crece Maynes ya parece como que estamos con él, no, siempre hemos estado. Mirza, ¿cómo te sientes con tu candidato a gobernador Pablo Lemus? ¿Traes un buen candidato? ¿Sientes que sí les va a ayudar? Pablo lo que tiene es que fue alcalde de Zapopan seis años y le dio respuesta a la gente, fue alcalde de Guadalajara, también resolvió muchos problemas de la ciudad y no solamente es que lo resuelvas todos, es que le entres desde el primer día a hacer el cambio en la política. Y ahí Pablo tiene, la verdad es que un carisma excepcional. Es un hombre que a donde llega la gente lo quiere conocer, sí quiere tomar una fotografía con él, le tiene confianza. La gente está muy contenta con Pablo de candidato. Entonces la verdad es que nos va muy bien a donde lleguemos. La gente nos arropa inmediatamente, hacemos recorrido por todos los municipios de Jalisco y Bruno, sin temor a equivocarme, somos los únicos que hemos estado recorriendo todo el estado. Pablo no ha escatimado ni un solo día en ir a los municipios y comprometerse. Tú eres parte de un equipo que se le denominó el alfarismo, que encabeza por supuesto el gobernador Enrique Alfaro. En toda esta coyuntura, este, ¿es bueno ser alfarista? ¿Hay futuro en el alfarismo? ¿Hacia dónde va el alfarismo? ¿Cómo sientes esto? O sea, el gobernador te apoya. ¿Qué nos puedes decir de esto? El alfarismo, digamos que se convirtió en una forma de trabajar. En una visión que tuvo Enrique Alfaro de gobierno municipal, que fue en Trajomulco. Y él tenía muy clara su visión de cómo teníamos que trabajar para ir transformando y modernizando las ciudades y Jalisco. Y a partir de ahí, la verdad es que, primeramente, mujeres como yo, que llegamos de la sociedad civil, que no habíamos estado jamás en política, llegamos movidas. Yo llegué muy movida por el hecho de que sí se podía hacer política de otra forma, que sí se podía hacer política cercana a la gente, que sí se podía hacer política transformadora. Entonces, nos enseñó a trabajar así, nos enseñó a creernos que sí podemos incidir en que la gente le vaya bien. Entonces, Enrique, el día que deje de ser gobernador, dejó un legado muy importante en la ciudad. Dejó un legado de políticas y políticos profesionales, haciendo lo que a cada quien le toca. Entonces, yo creo que es un legado de trabajo y es un legado que a mí, en lo personal, me hace sentir muy orgullosa. ¿Cuál es tu principal mensaje cuando te encuentras a una persona? ¿Qué le dices que vas a hacer? Primero, que me dé la confianza de ser su senadora, porque yo voy a defender a Jalisco, porque voy a poner en alto el nombre de los jaliscienses, las necesidades particulares de cada municipio, las necesidades de las mujeres, de las personas del campo, del sector salud. Entonces, lo que yo les digo es, van a tener a una senadora de la República que va a hablar a nombre de la agenda de la salud, de la agenda de la educación, de la agenda del campo, de la agenda de las mujeres y de las niñas, de la agenda del medio ambiente, de la agenda del deporte como un eje multitransversal y multifactorial para atender la violencia, la inseguridad, las adicciones y la salud pública. Entonces, es decir, cuando yo llego a las comunidades, le digo, yo voy a ser la senadora de las causas que a ustedes les importan. Y cuando se las menciono, la gente está de acuerdo, claro, esas son mis causas. Claro, Mirza, tú me representas. Entonces, pues, es escuchar a las personas, conocer exactamente qué necesitan y atenderlos. Pues, Mirza Flores, candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, muchas gracias por esta conversación acá en El Respetal. Querido Bruno, muchas gracias a ti, a tu equipo, a tu público y lo único que quiero es despedirme de ti por ahora porque voy a seguir concentrada en la campaña al Senado que tenemos por todo el Estado, por todas las colonias y pedirle a la gente que me siga en redes sociales y que siga confiando en Mirza Flores. Que les pido el voto para Alberto Esquer y su servidora porque vamos a ser los senadores que Jalisco necesita en un momento tan importante de la historia.